inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata pero con esta diferencia la única cosa que no se puede comprar la vida la vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad